La persona que inventó este grifo no era ningún genio, más bien todo lo contrario. De hecho, mira lo que sucede cuando este chico abre el grifo para que salga el agua. ¿Ves? Parece que funciona genial. Hasta aquí todo va bien, pero observa lo que le ocurre a continuación. El grifo atrapó a este chico para siempre.